Y bueno, ocurrió lo que pues parecía obvio que ocurriera hace unos minutos, hace unos cuantos minutos quedaron en libertad los cinco detenidos de aquel cateo ocurrido hace dos meses y medio en la empresa financiera Black Wall Street Capital. El dueño de la empresa, dos socios, dos guardias de seguridad, ya un juez federal había ordenado que salieran. Hoy, un juez de la Ciudad de México, pues no tuvo más que dejarlo salir. Miriam, tú estás allá, estás en el reclusorio norte. Buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Pues hace unos momentos, hace unos instantes, salieron ya de prisión, quedaron en libertad los cinco detenidos en el cateo a la empresa Black Wall Street Capital, luego de que un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decretara su libertad inmediata por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sus familias ya los esperaban aquí afuera del tribunal, en el reclusorio norte, salieron y al salir, el primero que salió de hecho, Ciro, es Juan Carlos Minero, el dueño de esta empresa financiera, de asesoría financiera, y esto fue lo que nos dijo. para declarar las mentiras que ha realizado la Fiscalía, los actos de corrupción que ha realizado la Fiscalía para intentar ocultar lo que claramente y a todas luces fue una evidencia de un robo, y todavía las declaraciones que realizó la misma Fiscalía, conforme a que nos habían fincado delitos adicionales que cosa era que era mentira, es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo en este gobierno en estos momentos. Pues se fueron, se fueron con prisa, Ciro, ellos ya, lo que les surgiera abandonar estas instalaciones, ¿a dónde van? No nos dijeron, en fin, ellos se dicen inocentes y pues abandonaron de inmediato ya estas instalaciones. Gracias, gracias Miriam, buenas noches. Así es, Ciro, buenas noches. Gracias. Bueno, y apenas se conoció la noticia, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, emitió un mensaje en el que habló de la liberación de estas personas, hizo una relación de lo que dijo, fueron transferencias millonarias de esta empresa, transferencias que no fueron reportadas a Hacienda, al SAT, de entre 2020 y 2022, y dijo que posiblemente la empresa opera con factureras y que se mantiene la investigación por lavado de dinero. Si bien es cierto que autoridades judiciales locales también han determinado la existencia de posibles irregularidades durante la ejecución de una orden de cateo en dicha empresa, razón por la que esta tarde obtuvieron el sobreseguimiento de la causa penal y su libertad, queda de manifiesto que los datos de prueba con que cuenta esta Fiscalía sobre la posible comisión de dicho ilícito son sólidos, contundentes e irrefutables. La investigación en coordinación con autoridades federales continuará. Asimismo, las investigaciones en colaboración con agencias extranjeras han revelado que la empresa referida posiblemente mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada a Liliana María N, pareja sentimental de Eduardo Fernando N, considerado operador financiero del cártel de Cali. Son palabras muy fuertes de la autoridad, lo cierto es que las cinco personas están, ya están en libertad y que la autoridad dice que tiene mucho más para seguir este asunto, que seguramente, seguramente va a dar, va a dar mucho más.